Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo, con tranquilidad, con nocturnidad de levosía, vamos a continuar esta maravillosa serie que nos habíamos quedado, aunque bueno, pues que el equipo este Magma Aqua, como se llame, que nos habían dejado aquí el recado de que bueno, pues me tenéis que venir a buscar y reventarme la cabeza, porque estoy haciendo cosas malas y claro, alguien me tiene que parar los pies. Entonces, ruta nueva, vamos a atrapar Pokémon aquí y nada, pues habrá que hacer surf y encontrar la cueva abisal, que creo que estaba por aquí, bueno, tengo que hacer surf igualmente, pero vamos, luego por aquí llegábamos a Recípolis, una cosa de esas. Ah, vale, por aquí era, por aquí, por aquí, creo que era por aquí, no, por aquí no era, aquí nada más que hay una piedra con 3 estrellas o como sea eso. Vale, nada, hay que seguir buceando, ruta 126, aquí está Recípolis, vale, aquí deberíamos capturar Pokémon, pero vamos, es que no sé dónde está la cueva, es lo gracioso, es lo gracioso. Bueno, ultrabol, bueno, lediva, lediva, ¿qué hago contigo? Ataque rápido, has sobrevivido, has pasado la prueba, por lo tanto te voy a atrapar. Me ha pasado la prueba Oye, pues no sé Te voy a llamar Ahí está Lady Van, no te voy a coger nunca O sea, absolutamente nada Es por entretenerme un poco Pero te voy a llamar Leyva Casi por la Leyva Porque eso, que me está diciendo Como gente para que le ponga el mote Pero vosotros veis el equipo que tenemos Pero si este equipo es inmortal Este equipo no puede morir jamás Es maravilloso, he estado leveando un poco Por cierto, Hiraya En cuanto tenga la piedra a hoja Vamos a revolucionarlo ya Porque no aprende nada De hecho, creo que tengo por aquí apuntado Lo que no sé es dónde Aquí, Nashleaf Al nivel 40, al 43 Aprende con Toneo y al 49 para normal Vale, no hay que dejarle ahí un rato Crobat al 49 Que está al 39 Aprende colmillo y hielo Uy, hielo Colmillo y veneno Blastoise Al 68 Aprende hidrobomba No vamos a llegar al 68 O sea, no da el juego para levear tanto Antes de la liga Es imposible Al 55 igual sí que aprende cabezazo Pero... No sé si enseñárselo Ya sabéis que gasta un turno Es peón al 47 Psíquico Ese hay que dejarle Y solo matinar al 52 O sea que es peón Va a estar top En la liga Tiplosion A nivel 60 Aprende lanzallamas Y de todas formas La... 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 La lanzallamas Se puede comprar En... En... Por 4.000 Fichas No sé cuánto dinero tenemos Creo que nos da por lo menos Para una... Para un lanzallamas No me acuerdo como era el tema ese Del casino Porque como me tengo que poner a jugar aquí al casino Para conseguir eso Eh... No acabamos jamás Así que nada Seguimos por aquí Nada Leyback este que no Papá Te di ursa Bueno Podríamos haber tenido un... Un ursari en el equipo Pero por X o por Y Pues no ha podido ser Ah Pero eso es a Recípolis Eso es a Recípolis Esto no es la... No No hay que ir a Recípolis todavía No hay que ir a la... A la cueva esta del equipo este raro Pero que no sé dónde está Yo creo que igual tengo que... Tengo que... Que desbucear Vamos a mirar el mapa Porque me suena que estaba... Es la ruta 128 Me suena Ahora no... No, no, no Ahora no caigo Es que no lo sé Todo esto Todo lo que es la piedra blanca Es a Recípolis Todo esto es a Recípolis Nada Voy a usar otra vez la... La malla bol No, la esta El más Repelente Por aquí se conseguían Pues algún objeto así Bueno Por aquí se podía... Ah, vale, sí Algún objeto Parte azul Que es para una piedra agua Vendría bien una parte verde Que es para darnos el... La piedra hoja Ah Mirada Eh... Rueda fuego Vale, en cuanto al nivel ¿Qué opináis? ¿Están bien elevados? O sea, para este... Para... Uy ¿Por qué dejo yo esto? Eh... Para... Ahí, para el nivel que estamos O para el nivel que está el juego Yo creo que está... Andamos bien Yo creo que andamos bien Ahí está Sandryu Eh... Vale, voy a dejar Total Vuelo No lo mata Pero lo dejamos otro Y vamos fuera Vale Estos... Puta 127 A ver si es por aquí No, es que por aquí es por donde hemos estado antes Por aquí entonces Tiene que ser Por aquí arriba ni nada Aquí tampoco A ver Por aquí Que parece que hay como mucho Aquí Ahí está Aquí está El submarino que robaron Y aquí está Gruta bisal, ¿no? O cueva bisal Algo si era Caverna bisal En la que tenemos Ah, no tenemos golpe roca Ah, se lo quitamos Vale Spoing Eh... No me interesa No me interesa Es que atrapar Pokémon ya no me interesa Porque... ¿Para qué? Ay, pues necesitamos tener golpe roca Porque esto Por mucha fuerza que hagamos para arriba No me va a dejar pasar Nada Pues hay que enseñar golpe roca A quien enseñe yo a la golpe roca Ganas de tocar las narices, tío Son ganas de tocar las narices Eh... Yo qué sé Pues miras A Loy Es que se lo quité a él Pues nada Le voy a quitar pantalla a Humo Es que los demás No puedo quitarles nada Y el tema de las M3 Lo tengo ya Aquí lo tengo todo apuntado Está todo... Está todo guay Pero bueno Eso en el momento en el que hagamos la... La Calle de Victoria Después de la Calle de Victoria Eh... Ya... O sea, en el capítulo que empecemos la Liga Pokémon En el especial que hago siempre De Liga Pokémon Eh... Nada Ya estará todo colocado En su sitio Con los Pokémon todo aprendidos Y... Y genial Eh... Le he quitado fuerza a Gamma Para enseñar el buceo Porque no... No... Solo lo aprendí a él Vale, 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 vale Vamos a ver Mmm... No, si esto lo empujo para abajo Luego no voy a poder O sí, sí, sí voy a poder A ver, así 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 No sé ni siquiera Sabía que venir por aquí Se me va a quedar el café frío Por ahí para salir Uh... Esto es un laberinto, eh Madre mía Sí, sí Esto... Esto vamos Mmm... No uspas Esto es un maldito laberinto Vale Si esto echamos para aquí Esto echamos para aquí La esta Y tiramos por aquí arriba Mmm... Vale, aquí había que hacer cosas Aquí no hay nada Banete Creo que tenemos ya uno además en el... Oh, qué guay Además es que... Eh... Cuando hemos estado buceando Me ha recordado mucho Eh... Los que hayáis jugado este juego Desde... En las... En los remakes No sé si se podía hacer Pero en caso de que no se pudiera hacer Jo... Sería una pena Porque... Era una cosa súper maravillosa Mierda El cómo conseguir... Eh... A... Despertar a los reyes Que había... Me acuerdo que esto Gracias a la... A la... Esto no... Para arriba Si voy para arriba Ah, vale, vale Aquí... Concentración máxima Que... 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 Ah, mierda Que había que tener Un Wainorth Y un Relicant En el equipo Y esperar Había como que... Me acuerdo que había que esperar Tres minutos Delante de una esta Y a los tres minutos Se abría la puerta O sea, eso es una pasada Yo no me acuerdo De ser en los remakes Eso se seguía haciendo Y en las instrucciones del juego Venía por la parte de atrás Eh... El símbolo O sea, el alfabeto braille este Que era la manera En la que Para poder descifrar El símbolo Los... O sea, los estos Los... Ahí Me saldrá El lenguaje de los reyes Que era braille O sea, una... Una pasada Una soberana pasada Vale Vale, sí Creo que era por aquí Vale La voy a liar La voy a liar Pero bueno Esto es ensayo de error Ya sabéis O no Luego a la primera ¿Lo voy a hacer a la primera? Puma ya Bueno, pero de todas formas Creo que luego hay otro Que es más complicado ¿Eh? Qué penita Chicorita Está feo Está feo Ahí está ¡Eh! ¡Muere! Se me queda afir el cazo Café recién hecho Por suerte El microondas Eh, aquí Esto, esto, esto Esto es complicado El microondas calienta Como un demonio A ver A ver cómo era esto No, ya la he liado Creo que O no No la he liado A la primera Me cago en la leche Si esto a mí me costó Con diez años A mí me costó esto Vamos ¿Qué me da ese MT-26? Que me suena mucho MT-26 No MT-26 ¿Qué era? ¡Terremoto! ¡Claro! Terremoto Terremoto Vale, pues una menos Oh, vaya ¿Qué es esto de aquí? Magnon No te muevas Aquí conociendo a Groudon Juá, juá, juá Si querés tú otra vez Pues sí Soy otra vez Observa Contempla la belleza De la figura durmiente Del antiguo Pokémon Groudon He esperado tanto A que llegara este día Me sorprende Que hayas logrado Llegar hasta aquí Pero ya da igual Para que mi sueño se cumpla Tengo que quitarte de en medio Bueno Tengo el equipo top Y se me ha hecho nata ¡Ay! ¡Qué asco! Un Gardevoir ¡Mmm! Livel 41 Por lo que Deberíamos tener el equipo Por encima del 41 Cosa que no es Ehm Vamos a ver lo que le hace Rueda Fuego Absolutamente nada Y Psíquico Nos va a quitar mucho Por no decir bastante Vale Psíquico Igual sauka Sega Que Sega Tiene mordisco ¡Ostras! Otro más no me va a aguantar Somos más rápidos Paz mental Bien, 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 bien Le puedo hacer otro mordisco Y usa super poción Me cago en la leche Pero mueres igual Segatal Raticate Venga va Raticate No tiene nada que hacer Contra la vez Agarra metal Super diente Cuidado que nos quita La mitad de la vida Super diente Tú Protección Super diente Hagamos lo que le hagamos Super diente Nos va a quitar a cualquier Pokémon La mitad de la vida Fuerza de arte crítico Plasma Un líder terrorista De una región de Pokémon ¿Cómo tiene un puñetero plaza en el equipo? No es fastidioso Por favor Venga Un líder terrorista De una región de Pokémon ¿Cómo tiene un puñetero plaza en el equipo? No es fastidioso Juego Seint Partido No puede ser Bueno pues ya la hemos liado Pues ya la hemos liado Ya la hemos liado No No nos hace mucho daño Ostras chaval Ostras chaval El puto plaza Ostras chaval El puto plaza Y paraliza Decidme que esta no ha sido la muerte más triste Pero triste en cuanto Ostras tío Que vergüenza Bueno Increíble Increíble Me importa una mierda Ahora el grado En este ¿Cuántas vidas nos quedan? ¿Qué nos quedan? ¿Dos vidas? O sea En serio Nos quedan dos vidas Todavía un gimnasio Hay que pasarnos Una calle de victoria Y cuatro altos mandos Yo estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Flipendo Bueno pues gente Ya la hemos liado Vamos a dejar el capítulo por aquí Igual que Magno estoy ni leyéndolo Porque para qué Si ya sé lo que pasa Mil veces Ahora por tu Puñetera culpa Oh has despertado a Groudon Ahora la has liado Oh dios mío Si la he liado Ahora ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué estás diciendo? La esfera debería permitirme controlarlo Esto no puede estar pasando Bueno pues la has liado mucho Magno Te odio No es que desee Lo malo para ti Sino para ti Para toda tu gente Cercanos Así que nada gente Pues Ahora aquí la sequía Bueno Agron ha muerto Hades ha muerto Nos ha matado una rata Una rata O sea el peor Pokémon de tipo eléctrico Nos ha hecho el mejor ataque De tipo eléctrico Y nos ha matado A un Agron De un golpe No me interesa Es que no me interesa No me interesa nada Mira mira como paso Mira como paso En fin No sé Ahora tenemos que ir a Recípolis Hacer todo el rollo a Recípolis Y Y Y no sé No sé A ver en el siguiente capítulo Hablamos gente Esta música viene al pelo Nos vemos Chao Chau